Hola, este es el equipo 9, esta es nuestra tarea 5.2.1 sobre el proyecto del hogar inteligente de IoT. Estos son nuestros nombres, esta es nuestra información, así que comencemos. Antecedentes, este proyecto se basa en la necesidad de automatizar y organizar la rutina de la mañana de una persona en puntos en los que comédicamente decimos que están muy cansados y es que no son personas, la madrugada en la noche. Nuestra solución es usar un sensor para medir el horario por medio en el que una persona sale de su cuarto. Por las mañanas esto moverá motores para las cortinas y encenderá una cafetera. Y así con redes neuronales y procesos se va a aprender su rutina y para cuando la persona vaya a su casa todo esto empiece a crearse y la rutina de la persona sea más eficiente. Bueno, pues nuestro alcance es pues en base a nuestro objetivo que ayudará a la gente en la mañana cuando estén cansadas, para el 2 de diciembre se espera entregar nuestro prototipo funcional. No se espera que el presupuesto que nosotros tenemos sea suficiente para instalar en varios hogares ya que pues solamente es un prototipo y vamos a mostrar la funcionalidad más que generar un producto comercial en su momento. Bueno, continuando aquí con las épicas, aquí lo que nosotros notamos es realizar el circuito funcional que es lo que estamos haciendo. Enviar los datos de sensores a una base de datos. Crear el procesamiento de datos que ya también lo tenemos. Al igual que una interfaz para el usuario. En este caso sería una interfaz web. Bueno, siguiendo con la presentación. Aquí el Product Owner sería Carlos Arellano. Él es el que ha estado llevando a cabo la mayor parte de lidiar con las tareas que cada integrante lo está haciendo y también es el que se encarga de las responsabilidades mismas del proyecto. Aquí nuestro Scrum Master va a ser Javier Hernández. Él es el que nos ayuda a dar las entregas en su debido momento. Y ya el Development Team somos yo, Alberto y Jesús. Ahí se ven las fotos de todos los integrantes. Y con esto pasamos a las épicas del proyecto. La primera épica sería realizar el circuito funcional que se dividiría en las historias del usuario. Yo como usuario no debería anotar el circuito para que no sea una molestia. Y yo como desarrollador no debería ser llamado a tener que realizar alguna reparación para poder seguir trabajando en otros proyectos. Y la siguiente épica sería crear una interfaz para el usuario que se dividiría en varias historias del usuario. Como usuario yo debería poder ver si la puerta o la ventana se encuentra cerrada o abierta. Como usuario debería poder ver si la tasa de café está lista. Como usuario debería poder ver las horas de sueño que tenía en los últimos días. Como usuario debería poder ver a qué hora ha salido de casa en los últimos días. Y como usuario debería poder ver la temperatura actual. Aquí está una de nuestras interfaces. Por ejemplo tenemos a nuestra derecha la landing page. En la cual podemos ver un inicio, quiénes somos. No incluimos todo porque no cae bien la presentación. Pero más abajo tenemos una sección del proceso que lleva nuestra página. Cuáles son los pasos que seguimos. Y además una foto de todos los integrantes de nuestro equipo. Junto con sus responsabilidades o cargos de cada quien. También ya tenemos abajo a la izquierda tenemos la página de login. Para que ellos puedan registrarse con su cuenta o iniciar sesión. Para que puedan ver su propio dashboard. En cuanto al dashboard es el que tenemos arriba a la izquierda. En la cual podemos ver por ejemplo lo de las salidas de casa. Cuáles son las horas en las que más ha salido o entrado. Los sensores que tiene. Por ejemplo el consumo semanal. De cuánto ha tomado en la semana. De cuántas veces se ha encendido la cafetera. Y ha hecho el café. Además cuántas veces se ha abierto la puerta. Las horas de sueño aún no está terminadas. Pero ahí mostraremos cuántas horas de sueño ha dormido. En el día anterior y durante la semana. Y además el tamaño del vaso de café. Que normalmente la persona utiliza. En su vida normal. Criterios de aceptación. Histórias de usuarios. En esta parte tenemos más o menos. Lo que queremos que pase en cada uno de los instantes. De la intervención del proyecto. Por ejemplo que al momento de iniciar sesión. Al usuario se le aparezca la información personal del mismo. También que al momento de acceder a cualquiera de los paneles. Se le esté la información específica. Que al que se accionan los switches. Se le dará la información de temperatura o de luz. A la base de datos. Y al mismo tiempo que se accionan los switches. Se hará la fracción de estos mismos. Para la decisión de la cafetera y de la cortina.